¡A bailar morenada, compadre! Soy de ese lugar donde nace el sol y en mi tierra vive el Canadá Soy de ese lugar donde vive el amor y en mi tierra vive el Canadá Morenada llena de color, baile enamorada del amor Y en mi tierra vive el Canadá Morenada llena de color, baile enamorada del amor Y en mi tierra vive el Canadá ¡Bailando Moreno! 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 Viva el carabal Viva el carabal Viva el carabal Viva el carabal Y el de flores de amor no me diga, de esas dos fijas por esa vida Porque no su pastor se trabaja, mi nana y la arena Saltando rana Y el de flores de amor no me diga, de esas dos fijas por esa vida Y el de flores de amor no me diga ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué decir rana? Una más ¡Buenas noches! 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 Casi, 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 no más Hoy ya no quiero verme contigo Amor No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz Un día ya más luego me olvidás Un día ya más luego me olvidás No sé si soy feliz lejos de ti Vos y felices estando contigo Dice Vienes, vienes y te vas ¿Qué está pasando? ¿Qué chiquita mentirosa? Yo te quiero igual Vienes, vienes y te vas Sentado, 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 sentado ¿Qué chiquita mentirosa? 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 No sé si soy feliz lejos de ti ¿Qué chiquita mentirosa? ¿Qué chiquita mentirosa? Como canta gente Más fuerte arriba Son todas mentirosas Aquí Viento de México Se salta arriba ¡Viva! Y por eso se está peñando ¡Así! ¡Así! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Jama va a encontrar! ¡A ver los manitos! ¡Para los bocas secas! ¡En esta fiesta hermosa se canta así! Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo va a cambiar, ya es cosita de mi amor. Poco, poco, poco me has caído, poco, poco me has amado Y al final todo ha cambiado, ya es cosita legal ¡Ah! ¡Signal! ¡Ay! ¡Signal! ¿Qué hicieron? ¡Qué bonito! ¡Sciolo! ¡Bona madre! ¡Ey, sí! ¡Dai cariño! ¡Dai mi vida! ¡Nunca, pero nunca! ¡Me abandones, cariñitos! ¡Nunca, pero nunca! ¡Me abandones, cariñitos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!